¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ion! ¡ion! Ok, ok, ok ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Bueno! Ramez, get ready Ramez, get ready ¡Gracias! ¡Gracias! Agustín, acércate. Valentín está ahí para ayudarte. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale, corre, corre! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien, Vale! ¡Es tuyo, Vale! ¡Es tuyo! ¡Vamos, vamos, Vale! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Vale! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, Very Good, Brian! No, está habilitado, está habilitado. ¡Qué, Bolón! ¡Bien! ¡Bien, Valentín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apícate! ¡Valentín está solo! Estaba solo, Valentín. Estaba viendo los gritos por eso. Nadie lo vio ahí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale, vale, dale, vale! ¡Siga, siga! ¡Vale, síguelo! ¡No te digo que es el equipo! ¡Muy bien, sí, muy bien! ¡Dale, Mateo, dale! ¡Bien, qué linda bola! ¡Ah, carajo! ¡Qué bola! ¡Qué linda bola! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Matu, que pase! ¡Qué, Mateo! ¡Mateo, que pase! ¡Qué bestial! ¡Eso, Ale! ¡Vergüenza! ¡Eso, Ale! ¡Bueno, Matu! ¡Eso, Ale! ¡Apriétalo, apriétalo, apriétalo! ¡No lo dejes! ¡Aprétalo, apriétalo! ¡Eso! ¡Eso, Ale! ¡Eso, Ale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te puedes hacer un moso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Vien! ¡Vien! ¡Ropa! ¡Ropio! Anda, ayúdalo, ayúdalo Baletín, ayúdalo Baletín, eso. ¡Acompáñen! ¡Vamos Mateo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabeza Mateo! ¡Chicos, última bola! Ahí, te cerrás ahí, un poco más atrás. Dos, tres pasos más atrás. Y agarrás. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!